hola mis amigos cómo están bienvenidos al canal de willy online hoy nos encontramos en el pesebre del atlántico más conocido como usiakurit hoy les iba a contar que había un concurso de fotografía por estos lados así que yo no yo no me inscribí de todos modos vengo a tomar mis propias fotos y a pasar un buen día por aquí bueno mis amigos les voy a comentar una anécdota que me pasó por aquí para venir a usiakurit les comento que hay un bus que sale directamente de barranquilla a usiakurit y lo que hice fue que cogí un bus que me dejó hasta varanoa eso quiere decir que estuve por varanoa un ratico por ahí un tiempo por ahí y después cogí una pequeña dacia que lo que me cobraron fueron 2.500 pero bueno pagamos la novatada a la final no fue tan mala la cosa así que bueno estamos con él y yo punto con allí yo ya bajar todo y yo vamos subiendo hola ya está cansado vamos subiendo a lo que es la iglesia del osiakurit realmente está haciendo un sol super caliente pero igual estamos disfrutando esta excursión miren realmente está como que en una loma les voy a mostrar de donde venimos ya saben porque le dicen el pesebre porque es un pesebre verdad pero muy bonito esto por aquí ven y yo vamos subiendo mira allí ya tenemos que llegar allá a la iglesia la iglesia de santo domingo bueno mis amigos vamos a subir lo que es la iglesia de usiakurit más conocida como santo domingo de guzmán que fue construida en 1540 realmente está muy conservada muy bonita y se pueden ver todo lo que hemos estado subiendo en estos momentos así voy que voy subiendo aquí con el guzmán así voy que voy subiendo aquí con el guzmán puntocom espérate hola mis amigos esta es la iglesia de usiakurit realmente está muy bonita y aquí estamos con el guzmán y aquí estamos con el guzmán hoy los vi ya los vi es para que se vea asi bonito Bueno amigos, este es el canal de Willy Online, espero que disfruten de toda esta vista que está aquí en Uciagurí en el día de hoy, creo que hay algunos eventos pero no estoy muy informado. Bueno amigos, aquí seguimos disfrutando de un buen bonay aquí en Uciagurí porque hace un calor, estamos conociendo todo el municipio de Uciagurí, realmente está súper muy bonito, el guillo se la está pasando súper bien, no sé para dónde voy, la idea era como que quería subir realmente aquella loma que está por allá, donde está el nombre de Uciagurí, no sé si es el minador o si dejan ir hasta allá, de todos modos estamos buscando cómo llegamos hasta aquel lado, así que bueno acompáñenme, creo que es el mirador, así que vamos a subir hasta aquella punta. Guillo, ¿te gusta el bonay? Está rico, ¿de qué sabor es? Té, es fresa. Ah bueno, vamos, tenemos que llegar hasta allá, Guillo, hasta allá arribota. Tenemos que llegar hasta allá arribota, así que vamos a buscar la manera de subir. Bueno mis amigos, seguimos por aquí recorriendo todo lo que hay en el municipio de Uciagurí, realmente, esto ha sido como una manda con este sol que está haciendo el día de hoy, igual estamos disfrutando todo el camino, ya encontramos el camino para subir al mirador, así que vamos subiendo, subiendo. Bueno mis amigos, se hace notar que está haciendo un calor tremendo, como siempre en mes de abril o cuando llega la temporada de Semana Santa, ya encontramos el camino para subir a las letras de Uciagurí, pero nos toca subir todas esas escaleras, parece que no va a ser fácil, pero tampoco imposible, así que vamos a seguir subiendo hasta el mirador. Vamos, Guillo. ¿Y el Guillo disfrutando de qué? ¿De un bonay Guillo? Un bonay. Ah bueno, Guillo. Bueno mis amigos, ya casi estamos llegando, parece que el Guillo tiene más energía que papá, miren, venimos de allá abajo, así que seguimos subiendo escalones por aquí para llegar hasta el mirador de Uciagurí para tenerles a ustedes la mejor vista en este canal de Willy Online. Ay, no, no, no. Y seguimos subiendo. Bueno mis amigos, les comento que yo en la vida he hecho piernas y cardio, pero no tanto como el día de hoy. Dios mío, pero llegamos, llegamos, llegamos ya. Y eso que realmente nos toca todavía bajar. Y miren, acompáñenme, no se vayan a ir porque, ah, cansados, sin aliento, pero llegamos a las letras de Uciagurí. Ahora les voy a mostrar toda esta vista hermosa que hay desde aquí, desde el canal de Willy Online. Dios mío, no joda, estoy cansado. Puta, pero valió la pena para que. Les voy a decir que se ve una vista súper hermosa de la iglesia, si ustedes pueden verla de aquel lado. El Gillo, como si nada, ¿eh, Gillo? Ah. Pero es acá. El Gillo recargó fuerza con un Bonai y listo, como si nada. El Campo Santo de Uciagurí, ¿verdad? Bueno, mis amigos, no sé cómo se llama este cerro o el santo que tengo acá al lado. Sí, realmente no soy muy devoto de los santos, pero llegamos hasta acá arriba. Este es el último tramo. Realmente subimos hasta todo este cerro de Uciagurí. Y bueno, al menos ya está soplando una brisita bien bacana por aquí. Ahí está el Gillo. El Gillo tiene más energía que yo. Oye, Gillo, ¿no estás cansado todavía? Mira, y está rojo. Tiene la carita roja, míralo. Qué sol. Tiene la carita roja, Gillo. Bueno, estamos cansados, ¿verdad? Bueno, mis amigos, realmente no es que estemos tan cansados. Venimos allá desde el Parque Mirador de Uciagurí. Realmente fue una experiencia súper bonita. Acabamos de tomar una foto y disfrutamos de toda esta vista de Uciagurí. Realmente ahora vamos a dedicarnos a tomar una buena foto. Así que espero les haya gustado todo este video. El Gillo disfrutando del paseo y metió los zapatos en un charco de agua. ¿Qué parece? No, 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 no.